¿Qué tal amigos? Doctor J, Fútbol and Fun. Bueno, pues quería sacar este vídeo porque aunque me arriesgue a que muchos de vosotros digáis que me estoy ensañando demasiado, pues hombre, no es un ensañamiento, sino más bien lo que yo considero una defensa del club, del Real Madrid. Y es que Gareth Bale de alguna manera le ha declarado la guerra al Real Madrid. Y es que el jugador parece que no está dispuesto a perdonar ni un solo euro al equipo blanco. Es la conclusión a la que se llega en muchos medios y a la que llego yo mismo después de analizar el comportamiento de Bale en estos últimos meses y sobre todo después de analizar lo que Zidane tiene previsto hacer con el Galés, pues seguramente lo que le queda de contrato, que es no contar con él o lo mínimo imprescindible. Sabéis que a Gareth Bale le quedan dos años de contrato, lo que supone un gasto en salario bruto de 60 millones de euros al Real Madrid, 30 por temporada. Es una auténtica locura más en un año en el que el Real Madrid quiere aligerar lo más posible el tema de salarios y el tema de nóminas y de fichas. Lógicamente, el jugador, si finalmente el Real Madrid no encuentra un equipo y él, aunque lo encuentre, no se quiere marchar, evidentemente esto va a suponer un grave agravio a las cuentas del Real Madrid o por lo menos al apartado de salarios y nóminas. Lógicamente, en mi opinión, es una guerra declarada porque estamos ante un jugador que le da absolutamente igual no jugar. Es cierto que se entrena bien, lo cual hace todo más llamativo, no está apartado por el equipo, no está castigado, no se contempla un despido, con lo cual entiendo que después de lo que dijo ayer Jonathan Barnett, de que el jugador está dispuestísimo a quemar su contrato hasta el final, es decir, hasta 2022, pues que Gareth Bale es básicamente un jugador que se va a quedar ahí, va a entrenar todo lo que pueda y si no juega le da absolutamente igual. Si tiene que estar en el banquillo haciendo el tonto, pues lo va a hacer porque al fin y al cabo se está riendo, no de su propia imagen, sino de todos nosotros, de todos los que somos madridistas, en el sentido de que me estoy llevando 15 millones y ni siquiera juego, es decir, ni siquiera tengo nada que hacer. Con lo cual yo creo que es una falta de respeto al club y una guerra declarada, es decir, vale, ¿qué queréis? Que no siga en el club, perfecto, echarme, despedirme y automáticamente me vais a pagar todo el sueldo. Es decir, mi punto es, en lugar de buscar una solución, algo transaccional, una acción diplomática, de manera que, bueno, pues él no juega más, se marcha del club, lo arregla con el Real Madrid, de manera que se compense, de alguna manera, no lo sé, y bueno, pues él se vaya del equipo, porque creo que no pinta nada y el Real Madrid automáticamente aligere un poco su apartado de nóminas. Pero no, el jugador se quiere quedar, eso sí, recibiendo obviamente su sueldo, pero sin aportar nada al club, porque lógicamente si lo tienes en el banquillo, no va a aportar absolutamente nada, salvo que el entrenador quiera utilizarlo en una situación límite en la que tenga que utilizarlo, pero es que realmente, Sinano ahora mismo tiene jugadores que han demostrado que están en mucha mejor forma, que están mucho más implicados, que están mucho más comprometidos y que pueden hacer el papel de Bale 20.000 veces mejor que Bale. Así que yo creo que el modo en el que está ahora mismo Careville con el Real Madrid es en el modo guerra, es en el modo os voy a hacer la vida imposible, me voy a quedar hasta el final, voy a cobrar absolutamente todo y no os voy a dar nada a cambio, absolutamente nada. Así que lógicamente yo creo que esto es insultante para el Real Madrid y creo que el equipo blanco debería considerar incluso su despido. Lógicamente es difícil, es difícil porque si el jugador decide denunciarte por un despido improcedente, ya entramos en un tema laboral, y lógicamente si él entrena, si él está haciendo todo lo que tiene que hacer, no va a haber argumentos suficientes como para que tú puedas echarle, porque algo diferente sería comportamientos, yo que sé, faltas de disciplina, faltas de respeto, no acatar las órdenes del entrenador, lo que fuera. Pero claro, si él está entrenando, está yendo a entrenar, va a su hora, lo hace todo más o menos bien, pues evidentemente si luego el entrenador no cuenta con él, no es teóricamente un tema de Bale, aunque sí lo sea. Pero claro, tú no puedes alegar eso ante un juez, y si lo alegas te lo van a echar para abajo. Con lo cual incluso al Real Madrid le podría salir más caro el tema de Bale. Pero en cualquier caso, una guerra encubierta, una guerra declarada de Gareth Bale, y lo siento mucho, no quería tomarla en particular con el jugador galés, pero en mi opinión creo que le está faltando el respeto al Real Madrid. Así que nada más, amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis, y por supuesto, suscribíos a mi canal, Doctor J, Fútbol on Fun.